Hola, hola, ¿cómo están a todos? Este es mi primer video que hago con captura de pantalla. Les quiero mostrar básicamente qué es lo que hice, que un poco revolucionó un poco las redes sociales de esta foto, más que nada en el sector donde yo vivo, en donde me conocen. Pero digo, bueno, tal vez subiendo a la YouTube, la manera de llegarle a otra gente será más fuerte y aparte seguramente puedo explicarlo más y mejor sobre lo que hice con el tema de la luna. Resulta que, les cuento, yo básicamente soy una persona que, bueno, trabajo, soy fotógrafo, soy profesor y mi trabajo se basa en algo social, de imágenes, digamos, ¿viste? Y, bueno, me dedico a eso. Obviamente soy de acá de Tucumán, del interior de Tucumán, de Aguilares y, bueno, les paso a explicar cómo pasó. Resulta que un día me despierto a la madrugada. La luna estaba posada sobre las montañas que yo tengo desde acá de Tucumán en la zona oeste y eran esos días de fines de mayo donde había una super luna y que todo el mundo apreciaba y les sacaba fotos. Yo como fotógrafo me desperté, me llamó mucha atención la iluminación que entraba sobre mi casa y me fui al fondo y me fui afuera y les hice una foto. Con la desgracia que, bueno, no hice una muy buena foto, pero, bueno, a la hora de estar editándola para poder publicarla, como para decir esta es mi versión de la luna, me di cuenta que no era muy buena y que, bueno, básicamente, en este caso, lo primero que hice fue mejorarla. Y una cosa me llevó la otra, una cosa me llevó la otra y es como que algo me llevó a empezar a descodificarla y encontré un patrón que, bueno, les voy a dejar que lo vean más o menos como hice. Básicamente, lo que pueden hacer ustedes es, obviamente, que si tienen Photoshop o algún otro programa de edición de imágenes que tenga casi el mismo potencial, estaría buenísimo, descargan una foto de la luna que tenga una buena calidad, la descargan y se van a abrirla en Photoshop, ¿verdad? Bueno, la abren, ¿verdad? Copian, la copian, la copian, tratan de copiarla en la manera más cuadrada, perfecta, la manera más cuadrada que puedan, ¿verdad? Y vuelven a abrir otra y acá ponen directamente todo lo mismo número para que la foto en sí sea cuadrada, ¿verdad? Ahí está. Lo que van a hacer ahora es estirar la imagen de la luna hacia los bordes. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estirar hacia los bordes? Para que la luna quede exactamente en sus circunferencias reales, digamos. Porque muchas fotos que están sacadas están manipuladas o se encuentran un poco estiradas y o deformadas, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer los giros y los patrones van a ver por qué necesitan la luna exactamente redonda como está. Listo. La tenemos a la luna, ¿verdad? La dejamos como imagen de fondo, ¿verdad? Esa es la luna, la luna real. Yo me encontré con eso. Cuando yo estaba haciendo la foto, cuando recorté todo, en la misma foto me dio un patrón de 9 centímetros, una foto round, digamos de una cámara acá, me dio 9 centímetros por 9 centímetros por 9 centímetros por 9 centímetros. O sea, que en la circunferencia de la luna se basa en algún número de 9 o 6 o 3, que sería un número cuántico, que en este caso no tendría ni la más mínima idea con un tornillo de la luna. Vamos a lo que yo les quiero contar. Ustedes copian una capa. Tienen la luna de base, ¿verdad? Copian una capa y hacen girar 90 grados. 90 grados. Al hacerlo girar 90 grados, ¿verdad? Tenemos la capa de arriba girada y la capa de abajo no, ¿verdad? Bueno, en este caso, la capa de arriba le van a hacer ustedes un modo de fusión que sería oscurecer. ¿Qué pasa en este caso? Solamente se copian los patrones de los cráteres, ¿verdad? Al copiarse los patrones de los cráteres me llamó un poco la atención, digamos, la forma y esas cosas. Entonces hice lo mismo con cuatro giros más. Entonces, dupliqué capa, miren, dupliqué capa, ¿verdad? Hice girar 90 grados de nuevo. Acá, perdón. 90 grados de nuevo, ¿verdad? Listo. Y dupliqué otra capa e hice girar. Ya va saliendo, ¿viste? Hice girar 90 grados de nuevo. Esto no es joda, chicos, ¿no? Miren. De locos. Me dijeron, no sé qué te fumaste, encontraste una herbástica en la luna. Les digo sinceramente, chicos, junto a todas las capas, ¿verdad? Junto a todas las capas, miren que son así, ¿ve? La luna es esa. Esa es la luna. Una luna girada y la luna girada y una luna girada solamente con los patrones de los cráteres. Chicos, se encuentran exactamente este patrón en casi todas las fotos de la luna que ustedes puedan encontrar en internet. Y yo lo hice con una foto mía original, con los lentes y todo eso, ¿no? Entonces en el momento que me llegó fue muy fuerte, fue muy fuerte, fue muy sabio también. Yo interpreté de miles y miles de formas. Hace justamente ahora, hace un año que estuve en Tailandia y vi mucho de esto en los Budas, en la cultura hinduista. Y bueno, básicamente llegó hacia mí de nuevo y hoy en día de la mejor forma. Entonces los quería compartir con ustedes. Yo le doy un poquito más de contraste, ¿verdad? Le doy un poquito más de contraste. Pero esto de una forma un poquito más bruta, digamos, como para ver. Pero ya el resultado está, chicos, ¿no? El resultado está. Miren. Es increíble, ¿no? Yo les voy a mostrar exactamente el resultado que me dio a mí. Mi resultado. Mi resultado. El que hice con mi cámara. Listo. Este es el resultado, chicos. Y les voy a mostrar el resultado que me dio a mí con mis propias fotos. Este resultado me dio a mí con mis propias fotos. Ese patrón. Esa imagen, digamos. ¿Ve? Con cuatro puntos y un punto en un sol en el medio, ¿ve? Algunos preguntarán muchas cosas. Algunos interpretarán. Cada uno tendrá su propia interpretación sobre esto. yo solamente yo solamente soy una persona que en realidad en realidad este es una foto original, original, original mía. Y este es sacada de internet. Pero miren el resultado que da la luna cuando la descodifica. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video y espero los comentarios y espero los mensajes y díganme qué opinan sobre esto. Así que no les voy a pedir que me sigan, no voy a pedir que se suscriban porque mi canal es totalmente otra cosa. Yo me dedico a otra cosa. pero bueno, de alguna forma u otra estamos todos conectados. Quiero mandar un saludo si en algún momento este video llega para Iván Donaldson. Y bueno, muchísimas gracias chicos. Abrazos.